A la mañana seis y media aproximadamente, ellos tomaron el local, una aproximada de ocho alumnos, ocho universitarios que ingresaron al interior de la universidad y lograron tomar el local. Una hora después, personal de seguridad de la universidad logró retirar los palos, maderas y otros objetos que obstaculizaban el paso al interior de la universidad. Y ahora los estudiantes han regresado ya para poder seguir realizando este plantón. Bueno, el primer pedido que teníamos era la exoneración de tasas educacionales, ya que no se hizo el respectivo rebaja de la implementación de facultades laboratorios. Eso queríamos bajar, primero. Segundo punto era capacitación de docentes. Capacitación de docentes porque nuestros docentes pueden ser lo máximo en las presenciales. Eran lo máximo, pero cuando se llegó a las virtuales se ha bajado un porcentaje muy alto. Por eso es el pedido de los estudiantes. Y el tercer punto, pedimos más apoyo con el decreto, que tenemos decreto supremo que nos dio un millón de soles para la continuidad de la enseñanza en las clases virtuales para los que no tienen internet. Estos son los tres puntos que tenemos y también pedimos justamente. ¿Han podido retirar algunos palos ya y también ustedes salir del lugar? ¿Han tenido algún diálogo? Nos votaron, nos difamaron que dice que nosotros le hemos arrancado a uno de sus vigilantes. Por eso dice que nos están votando, pero nosotros no hemos hecho nada. Entonces que están retirando la unidad de servicios especiales a los alumnos que todavía permanecían en el lugar. Algunos estaban aprovechando a poder escribir algunas con cartas más y realizar esta protesta a las afueras de la universidad. Están recogiendo entonces esta bicicleta con la que se habían trasladado hasta las instalaciones de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Vemos ahí entonces de a poco se van retirando los efectivos policiales de la unidad de servicios especiales. Entonces van desalojando a los alumnos del acceso principal de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Vamos a escuchar entonces a una de las personas que se viene manifiestando aquí a las afueras de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Vemos ahí entonces los carteles, exoneración de las tasas educacionales. Ellos están indicando en relación a este tema que estarían pagando por implementación de laboratorio. Un laboratorio que ahora en estas épocas de pandemia no se hace uso. Entonces sería un costo que no deberían pagar o ser cobrado al momento de la matrícula. Educación virtual de calidad. Este es otro punto entonces en el cual también están enfatizando. Lo indican y precisan los alumnos que a pesar que la educación sea virtual, la calidad de enseñanza no debería variar. Debería ser óptima y el cual no estarían recibiendo los alumnos. No se habla de una poca didáctica al momento de enseñar de parte de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y así se puede seguir tomando mayor lectura de los diversos carteles que han traído aquí los estudiantes para poder hacer llegar este pliego de reclamos. Capacitación de docentes. Unos de internet para todos. Al fondo también se puede leer un cartel que dice, por una educación gratuita y de calidad como manda la Constitución. Este es el panorama entonces a las afueras de la Universidad del Centro. A 184 días del estado de emergencia. Más de 11 mil estudiantes de 25 facultades entonces que estudian al interior están representados el día de hoy a través de los 20 alumnos aproximadamente que se encuentran aquí en el lugar.